Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo Y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos Siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide Lo vivido, contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente Y no he podido superar Perderte 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 Perderte